En las redes que son benditas redes sociales, pues, lo de las redes es como la política. Se puede decir casi lo mismo, decía don Jesús Reyes Heroles. La política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharlas. Es lo mismo en las redes sociales, son tan limpias que ni los más sucios usuarios han podido mancharlas. Porque utilizan las redes sociales para calumniar, difamar, compran bots, robots, le echan a dar campañas de desprestigio en las redes. De todas formas, no pueden, porque hay quien le da muy buen uso a este medio de comunicación. Y con las redes sociales se combate la censura. El cerco informativo que existía cuando el régimen controlaba a todos los medios de comunicación, con honrosas excepciones.